Atención, vamos con actualización informativa y lamentablemente se confirma ya el primer caso de una persona portadora del virus en el RENAP. Yancy López informa desde su vivienda. Buenas tardes compañeros, efectivamente a través de un comunicado las autoridades del Registro Nacional de las Personas confirmaron el primer caso de COVID-19 dentro de sus filas. Se trata de un hombre que labora en el área administrativa de la sede central ubicada en la calzada Roosevelt, zona 7 capitalina. Sin embargo, por el cargo que ostenta esta persona nunca tuvo contacto con ninguno de los usuarios, aclararon las autoridades del RENAP, quienes indicaron que se han estado cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es importante mencionar que hoy se llevó a cabo una jornada de sanitización precisamente en la sede central del Registro Nacional de las Personas. Y se tiene contemplado que para el próximo martes 2 de junio se puedan reanudar las labores, tanto para los trabajadores como para la atención al público. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales.